Aproximadamente 300 barristas de los equipos de Universidad de Chile y Colo Colo se reunieron en Avenida Picarte con Camilo Enríquez en el sector Plaza de la República de la ciudad de Valdivia. Los enfrentamientos entre los barristas que se lanzaron objetos contundentes durante varios minutos finalizó con la intervención del personal de fuerzas especiales de carabineros quienes procedieron a dispersar a los antisociales con el carro lanza agua. El resultado de este procedimiento policíaco dejó como saldo la detención de 12 individuos, 4 mujeres y 9 hombres, de los cuales 6 son menores de edad. Todos los detenidos fueron apresados por desorden en la vía pública ya que momentos antes lanzaban piedras y objetos contundentes a otros barristas y personal de carabineros. Además se registraron dos lesionados producto del enfrentamiento entre ambas barras. Se trata de dos hombres mayores, barristas de la Universidad de Chile, quienes fueron agredidos por individuos desconocidos con arma blanca en las cercanías de la plaza. Producto del ataque, los afectados quedaron con heridas de carácter leve en cuero cabelludo, zona lumbar e ingle. Cabe destacar que tras el incidente no hubo daños fiscales ni personal de carabineros lesionado y solo se registró una denuncia por daño a la propiedad privada ejercida por el supermercado Unimark ubicado en Arauco con García Reyes. Gracias. 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 Gracias.